de la fecha, señala 1844 muestras, 46 positivos y nuevamente todos los fallecidos reportados en este informe, ninguno estaba vacunado. De 20 a 39 años tenemos un caso no vacunado y de 60 años y más tenemos dos casos no vacunados y con esto el total llega a 16.340. Siguiente tuit para ver más detalles en cuanto a la distribución geográfica, señala por sexo, los tres son masculinos, vamos al siguiente tuit nuevamente para ver las zonas de procedencia, los tres también corresponden al departamento de Alto Paraná. Recordemos entonces los números más importantes del informe de hoy, tenemos 46 positivos y tres fallecidos no vacunados lastimosamente. Importante novedad con respecto al tratamiento, tratamiento del COVID cuando un paciente ya tiene un diagnóstico positivo. Hay dos laboratorios privados que solicitaron la licencia ante el Ministerio de Salud para empezar a producir un nuevo fármaco ya existente en Estados Unidos y en Europa que se utilizaría para tratar en los hospitales los casos de COVID positivo. Escuchemos lo que señalan al respecto. Para obtener el registro de emergencia de este producto. Obviamente nosotros estamos dando toda la celeridad posible en la evaluación del expediente para que la ciudadanía pueda tener acceso lo antes posible. Quiero aclarar que esto no reemplaza a la vacunación, esto no es un preventivo, lo único preventivo es la vacuna. Así que quiero aclarar esto y darle mucho énfasis. Es una droga que se utiliza en el tratamiento del COVID ya para el paciente infectado. No es que va a prevenir. No, 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 absolutamente. Te repito, lo único que previene es la vacuna. Este es un tratamiento para el paciente ya infectado con el virus y se recomienda que cuanto antes se tenga el positivo, se empiece el tratamiento para que tenga mejores efectos. Entonces, lo más importante aquí es tener el test que dé positivo y iniciar el tratamiento. Hasta el momento son dos comprimidos al día, cada 12 horas por cinco días. ¿Qué proceso y qué tanto va a tardar en este caso para que se dé esta aprobación de la solicitud? Bueno, desde que se inició la pandemia, ustedes saben que le estamos dando celeridad y registro de emergencia con mucha celeridad para que la ciudadanía disponga de todo lo que sea relacionado a la pandemia. Entonces, esto yo creo que en el transcurso de la semana vamos a probar y luego las empresas deben fijar el precio.